hola chavales estambul guys 047 la nueva versión que nos viene ya 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 hoy mismo ya mañana bueno vamos a ver primero los skins nuevos que vienen con la 047 mira 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 esta ya estaba pero mira que tenemos aquí super bons el superman de esqueleto y la super banana también la banana con una especie de capa y tremenda y que más tenemos por aquí y van a esto ya estaba alguien soja el propio plan esto que están por aquí hombre mira 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 el candy ver el osito verde legendario el chulo en el osito gominola el osito gominola y soy tú gominola osito gominola y éste pues los niños ojo con máscara terrible terrible bueno 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 más 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 que es por aquí que veas por aquí van ahora más por aquí estar es like es apocalipsis parecido pero en esqueleto fíjate fíjate cómo mola dar slide no es quinta bien y run raider pero cuántos quienes vienen nuevos aquí chavales tienen muchísimos quienes nuevos en la 047 047 lo tenemos y mira la banana la banana diamante chaval la diamond banana y bueno y en épicos ahora algunos manos por ahí también habrá algunos novedades 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 bueno lincoln y esto ya estaba a ver si hemos por ahí algo nuevo que vamos así que destaque eso por encima del resto para un pan franco por aquí no esto están todos bueno pues si en raros raros alguna hora seguramente por ahí mezclado que se te escape pero bueno da igual hemos visto más o menos los esquinos se molan 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 cuidado aquí en las expresiones a ver a la botada de puño tarjeta roja uy las pelotas que está sur y estaban también la banana que esa ya estaba lanzamiento de banana el corazón oh my god el puño especial que también estaba ya pues no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos novedades no 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 tenemos más bueno pues a otra novedad es el mapa el mapa nuevo el mapa nuevo que es este de aquí es este de aquí que es vamos a verlo ahora es increíble un mapa de carreras vamos se parece un poco a how will pero es un poco de momento how will me parece que es más manejable pero bueno ahí ya se anda es el mapa nuevo de carreras dos vueltas al circuito turbo temple el templo de la velocidad bueno algo así eso sería como monta no vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo aquí mismo míralo 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 turbo temple el templo de la velocidad y vamos allá bueno tienes un nitro y un poco de nitro no cuando se carga y como control turbo para el que lo quiera lo puedes cargar cuando quieras ahí vas un y suele por aquí arriba suelo ver unas cosas verdes que también te dan velocidad bueno voy aquí de momento tengo que tengo que mejorar un poco pero bueno estamos en ello vamos bien a mí en el interior aquí ya tenía que interior aquí chaval pero aquí cuidado porque aquí cuando tocas el agua te caes como yo ahí bueno me han dado para adelante me han hecho trampa activa el nitro y salte de este locura por arriba bueno por aquí venga corre 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 gira 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 bueno para arriba y así por los pelitos y aquí en el final también que hay que saltar ahí ahí pasas así va a pasar más o menos vengan derecha 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 tío que no qué pasa que se ha quedado y trabajo bueno se me ha quedado y trabajo corre corre pero qué pasa que no corres mira por aquí por el bus bueno cogemos el turbo ahí venga venga y sólo gana uno en el evento éste tengo ahí el turbo otra vez pero la que ha subido por arriba bueno da igual sin irán cabeza cualquiera puede ir menos yo hoy qué tontería ahí cogemos aquí la rampita que nos da turbo también vamos este otro turbo y ahora aquí enchufamos el turbo para pasar vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien no vamos a ganar pero otro turbo aquí y cogemos esta bajada y otro turbo aquí cuidado 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 lo cura que yo si iba subido por ahí pero bueno no subido aceleramos ahí salta activa por los pelos bueno por aquí arriba no paso no paso bueno 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 es la segunda partida que he hecho y ya está mejor he estado mejor que bastante mejor con la primera mira estoy casi 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 llegando tercero casi pero que todavía todavía si me subo por aquí dale 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 gas dale gas y segundo entre segundo bueno tuvo temple tuvo temple bueno y aparte de esto también hay otra cosita más que hemos visto pero que mola mucho también que es a ver que es que hay otro evento muy posible contar con seguridad de tormento aquí que bueno son otros eventos que tienes que conseguir ganar diez veces para conseguir recompensas en una recompensa secreta que está aquí reclamar 10 puntos 10 20 gemas y 20 fichas con 20 puntos xx y bueno las gemas no básicamente es lo que los regalos vale y después esto que quería enseñar aquí que es que es el slipper y guys con el que es que aquí vas más rápido y resbalas son los mapas nuevos que van más rápido resbalas mapas nuevos no al campar viejos quiero decir pero no va mucho es estambulga y 0 47 venga peines plas la patina a patinar bueno super peines live super peines live en los peines para cambiar el nombre super peines live porque porque aquí se patina mira mira como es patinando y patinas como una locura una locura de patinaje patina y si es patinando y patinas ya no llego venga si ahí está la victoria super peines live como dijo el nuevo mapa que es para patinar he ganado la partida coronita y ahora que me dan ahí una recompensa no ya ves toda la recompensa no la vez para jugar con amigos si lo activan para jugar con amigos va a moler mucho no progreso de ciego de ciego bueno esto debe ser que no funciona todavía recompensa de rondas pero cuando pasan las rondas progreso 1 puntos pero cuando me dan puntos como que será que esto cuando empiece a funcionar de momento aquí no aquí no te dan puntos en en la beta o no sé no sé no sé no sé pero echar otra para ver cómo patino mejor ahora bueno pues os ha gustado pues esto es de mí hemos visto el mapa nuevo en nuestros esquines nuevos y hemos visto todo aquí en hacer 47 like y like y me gusta like me gusta y seguirme y todo chicos venga vamos a por otra y